Muchas gracias por la invitación y yo feliz de compartir este video porque es una forma de apoyar al canal, así que estoy muy contento de que me hayan dado la oportunidad. Por supuesto. Veamos, bueno, evidentemente podemos ver acá las cabezas que son distintas. Acá yo creo que lo que más vale la pena de estas figuras es el nuevo esculpido de las cabezas. Claro. O sea, es lo que más resalta que es distinto. Hay algunas leves diferencias que van a ir saliendo más adelante, pero hay algo en las cabezas que a mí no me gustó, que es que no se les pueden cambiar las bandanas. En las versiones anteriores tenían como doble, como hacia la izquierda, hacia la derecha, como para dar movimiento y se cambiaban. Acá no, vienen fijas. De hecho, hay una versión, hay una versión de esas mismas de que nada más podías comprar cuando comprabas el doble pack que yo no tengo de las de yo. Yo los compré individuales. Si comprabas el doble pack, tenían una bandana diferente más. Y además en el accessory set vienen otras. No son las mismas que vienen en el doble pack o vienen en el primer accessory set. Este vienen otras bandanas precisamente para que les pudieras poner. Entonces estas no vienen con nada de eso, nada más son una sola bandana y tantana. Una sola bandana y no se puede cambiar por otra. En el nuevo accessory set se le cambia la cabeza entera. Y los morados son diferentes. Supone que aquí lo que pasó es que la primera película fue de Jim Henson. En la segunda Jim Henson ya había fallecido, pero Jim Henson al parecer no le gustó la primera película porque se la hacía muy violenta. Y él pusiendo de moppets y de cosas por el estilo, no le gustó como esta. En general, no nada más a ellos, sino nada más a los estudios y a mucha gente. Siendo una propiedad que era medianamente importante para la televisión, no querían que tuviera el tinte de adultos. Y en aquel entonces no había adultos coleccionistas. Tú y yo teníamos números de un solo dígito de edad, imagino. Entonces, como que mucha gente se preguntaba para quién es esto. Aunque salí en el 90, yo ya tenía 11 años. A lo mejor para mí sí estaba más en mi, en mi, en lo que a mí me gustaba. Había muchísima gente, o sea, muchísimos chavitos que tenían 7, 6 años que a lo mejor. O sea, no se sepa, o sea, que hay una cosa chistosa acerca de la película original. Que hay una parte en la que Tatsu le reparte la cara a un cuate. Y luego cambian la toma y se escucha que lo grabaron después. Ahí tiene un nombre cuando graban después, no recuerdo cómo se llama. Es como ACR o algo así. Que nada más escucha que alguien le está diciendo en voice and off de fuera. Dice, ay, vas a estar bien, vas a estar bien. No te preocupes, no te preocupes, todo está bien. Porque se supone que la película original lo mata. Y para regresar eso y que no se vea que lo mató. Pusieron esa línea ahí específicamente. Porque precisamente lo que querían era que no estuviera tan fuerte. O sea, digo, es en la primera película. Entonces, en la segunda película, obviamente ya no ocupan las armas. Ya es pura pelea de comedia. La pelea es casi todo es de comedia. Son chiste, chiste, chiste. Muy cómica, es verdad. Mucho más regresando a la segunda parte. Y obviamente esto lo estoy diciendo porque en la cara original. En la cara original se ve como enojada. Se ve como pensativa. Como ya sabes, como sácame una foto y no me doy cuenta. Así como de... Y el otro, pues obviamente, sí, tienen una cara sonrisa. Parece rana más que tortuga. O sea, digo, lo digo con cariño y me gustan mucho y me las compré. Pero parece rana. Sí, sí. En fin. A mí me gustan las dos. Debo reconocer que me gustan las dos. Ahí te gustan las dos. Prefiero la primera. Claro. La cultura de la primera. No sé, tal vez la... El hecho de... Tal vez la recuerdo de otra forma. Y es con la que más familiar me siento. Claro. Entonces, esta es... Y luego vienen los... Ahí evidentemente los colores cambiaron. Como hablaron en el video anterior, las pinturas fueron cambiadas. Yo recuerdo que tú le dijiste, tiene un nombre como la parte de acá del caparazón. Plastrón. Y eso me lo dijo Héctor. Entonces, cada vez que... Ah. Es el tipo de cosas que me enseña... Como Héctor es súper fanático de la biología y de ese tipo de cosas. Es el plastrón. Exactamente. El plastrón. Ahí, claro, hay una evidente diferencia como en la parte de arriba y la pintura. Aparte que como podemos notar en el caso de... No sé cómo se llamará esa... El cinturón, el cinturón, la canana, el... Ajá, exactamente. Ahí también hay una pequeña diferencia. Después cuando lo demos vuelta también vamos a ver que hay una leve, leve, leve de diferencia. Ajá. Pero principalmente en el color. Pero aquí igual hay otra cosita que yo siento que es bueno detenerse. Que cuando yo las compré, me imagino cuando tú también, nos habían dicho que el accessory set nuevo iba a ser para estas nuevas figuras. Que la pintura iba a ser otra. Ajá. Bueno, porque puedes tener muchas más interacciones. Pero malo a la forma de venderlo. O sea, yo las compré pensando en que no iba a poder usar el nuevo accessory set. Pero si te dan más en vez de menos, o sea, no sé, sí entiendo lo que dices, pero al final del día, ah, me mintieron, pero esto tiene más uso. O sea, sí. Bueno, aquí quiero hacer, yo también me quiero detener a algo porque hay muchísima gente que compra, por los que no lo saben, hay muchos bootlegs o muchos knockoffs o muchos piratas. Y de las maneras de saber si una figura es pirata o no es pirata, son en la cara tienen como una pintura amarilla en la nariz. Pero además la manera más sencilla es precisamente en el plastrón, en el este de acá, en el amarillito, no tienen pintura. O sea, este gouache como negrito que se le ve, las otras, si tienen, lo tienen casi, casi no se le nota nada y se les ve como amarillo, amarillo mucho más brillante. Entonces digo, no tiene nada que ver con la comparación, pero ahí se los dejo. Pero un buen, un buen. Pero un buen, exactamente. Ahí es un buen dato. En el caparazón, el caparazón es idéntico, exactamente el mismo. En el caso del cinturón donde guarda la diferencia es que uno es un poco más alto, pero el material es el mismo. Entonces hay muy poquita diferencia. Ambas son con telita. Alguien había dicho por ahí que parece que una de las versiones, las que venía, parece en el como VHS original. Exacto. Una de esas versiones eran, no eran de telita. Así que no, mal, mal, Víctor. Fui yo y no sé por qué. Sí, pero al parecer si hay unas que no son de telita. La verdad es que, híjole, hay tantas versiones y tantas cositas tan tan pequeñas. Así que de repente lo que te decía, sin tener la figura, creo que dijimos muchas sonsadas. Pero por eso me da mucho gusto como poder hacer esta revisión, revisión contigo que le sabes mucho mejor. Este, o sea. El anteprazo es donde se puede ver una diferencia. Así que retrocede tal vez un poquito. Hay una pequeña diferencia como en el moldeado como del músculo. Ajá. Y la verdad a mí se me hace tan tan poco. Es que mejor hubieran estado en la anterior y me han bajado el precio. Sí. Este bastante, bastante interesante. Y el, o sea, el antebrazo te refieres a esta parte de aquí o te refieres a la guardia? Porque la guardia también de acá, o sea, el guardia de aquí también es diferente, ¿no? Ah, sí. Cambiaron como lo, lo, las hombreras, o sea, las coderas y las rodillas. Las coderas, ajá. Cambiaron. Pero no, yo me refiero al antebrazo. Hasta antes de la mano y hasta antes del codo. Que en el caso de Donatello se le puede cambiar para, para tener el que tiene el reloj. Recordarás que teníamos con el reloj. Es antebrazo en todas las tortugas es nuevo, pero como que tiene un músculo más marcado que los demás. Oye, también ya viste que tiene muchísimo más como pecas, ¿no? Está muy pecosa. Imagino, obviamente, según la película, según la segunda, pero está muy, 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 muy pecosa. Sí. Entonces, sí. Y ahí están nuevamente los caparazones. Este, diferencia de color, diferencia de pintado, pero creo que es exactamente el mismo esculpido, ¿no? Es exactamente el mismo. Más adelante vamos a ver que en una cambia, pero realmente es el mismo. Exactamente, el mismo esculpido. Pero para algo como los, como los caparazones supongo que no era tan importante. El, 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 el lado derecho también, bueno, el lado derecho, el lado izquierdo, el lado en medio. Claro. El lado que sea también cambia bastante. Creo que me gusta más el original porque está como más mugrosón, como más tortugoso, ¿no? Este amarillito. Claro, pero cambio en pintura solar. Claro. No, no hay un cambio de modelo por detrás del caparazón también es igual. Tal vez no se alcanza a apreciar mucho, pero son iguales. Sí, y obviamente aquí está lo que utilizamos de las rodilleras y de las coderas. Este, aquí este tiene como estos, como estos remates, este. Como los remaches. Ajá. Y este es como más, pues como, como rodillera de, de bicicleta, ¿no? O sea, de que, de codera de bicicleta. Creo que le da un acercamiento en algún momento. Ok, vamos a irla, entonces. Vamos a irla. Si no es en esta tortuga, puede ser en otra. Es muy buena, muy buena toma de perfil, exactamente. Sí, es que se puede ver. Mi señora siempre dice que el Donatello de la primera es como un dinosaurio que sale de meme que... Ya sí, el mmmm. A mí me gusta mucho porque se hace más tortugos, se hace más como... Y además, esta, esta, esta parte del animatronic que puede como mover los labios, hacerle como mmmm. Sí, se ve mucho mejor en... Sí, sí, me gusta mucho. Y, 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 tiene en inglés, se llama Overbite, que es cuando... Sí, así. Ajá. El, la nueva y el otro tenía, la tenía al revés. Pero digo, detallitos, o sea, nada más son, son cosas del diseño específicamente. Pero, digo, al final del día, me pongas la que me pongas y me dices, ¿qué es esto? Te voy a decir, es una tortuga ninja, este es Donatello y es de la película, ¿no? O sea, simplemente me gusta más la primera, aunque me gusten las dos. Aquí está Rafael. En los size, yo había dicho que eran diferentes, pero se me hace que son casi iguales, ¿verdad? Tú lo que me comentabas, creo que platicando, es que a lo mejor nada más es como, como, como problemas en el... Ves que los moles se degradan y que por eso a lo mejor se ven más como más gorditos, pero que son casi idénticos, ¿no? Eso, tal cual. Yo las puedo ver, así, comparar de cerca, tal vez en el video no se puede apreciar mucho. Pero, por ejemplo, los size de la primera película, como el cuero que tiene, como en el mango, se nota mucho mejor definido. Y en la nueva, incluso es más grueso, como el filo incluso. De hecho, viene con un accesorio, si recordarán, con una pizza que tiene con un nejito y como que se engancha. No llega hasta abajo, justamente por lo mismo, porque es más grueso. Entonces, puede ser lo que dices tú, que el molde se degradó un poco, lo reutilizaron, así que no hay... Claro. No hay nuevo molde. Entonces, bueno, también la regué, perdón, pues, tenerlo enfrente. Por eso regresamos aquí a tenerte. Ya ves, mira, llevamos, creo que como 12 minutos y tú estabas preocupado que duraba muy poquito el video. Ahí está, ya los 12 minutos y íbamos en la segunda tortuga. Esa es la parte que todos queríamos ver, ¿no? O sea, esta es la principal. Y creo que el que menos se nota la diferencia es Rafael. O sea, más allá de que tienen más, como el diseño original, de que tienen más espacio arriba en la bandana. Y en la caricatura tienen los ojos más grandes y menos espacio en la bandana. Y como más le sigue la forma de la cara. La verdad es que creo que Rafael es de los que menos se ve la diferencia, ¿no? Sí, junto con Miguel Ángel también me atrevería a decir que son los que más se parecen. Leo y Doni creo que son los que más cambio tuvieron. La cabeza del accesorio y set de Rafa sí es distinta. Viene como una expresión diferente. Ah, ok, perfecto. Hay que revisar. Aquí se puede notar un poquito mejor. Tal vez después le hago un acercamiento, me parece, a la cabeza. Porque ahí cambió un poco el... Aquí está, mira. Las rodilleras, exactamente. A ver, porque solamente porque viene ahorita el video que hice con Juan Pablo de los Marvel Legends, donde me quejo amargamente de los pines sumidos. Eso, si vas a meter pines, déjalos lo que se llama flushados. O sea, déjalos al... Ve, híjole, pinche Marvel Legends, que le encanta dejarte un agujero. O sea, en fin, lo vi y tenía que hacer el comentario. Pero sí, muy bien, las originales, muy bien detallado, ¿no? Este tipo de cosas nadie te las pinta. O sea, la verdad es que fabulosa. Digo, esto no tiene nada de malo también, pero me encanta. No, y lo bueno es, eso sí es un molde nuevo, no es como un repintado como en el caparazón. Así que también se agradece. También se agradece un montón, por supuesto. Qué bonitas, qué bonitas, qué feliz que las tengo. Aquí... La codera. La codera, también. Muy, muy padre. Digo, estamos ya discutiendo cosas. La codera es tal, la codera es tal otra, ¿no? Pero el cinturón es casi idéntico. Es reuso, ¿verdad? El cinturón se me hace. El cinturón es idéntico. El cinturón sí es completamente reuso. Y aquí se alcanza a ver precisamente todos los cuchillazos y todas las de muy a la Rafael. Son igualitas, pero... Cambió la pintura, pero es igual el caparazón. Me gusta más la pintura nueva, fíjate aquí. Irónicamente creo que me gusta. Se ve más tortugosa la pintura nueva. Sí, sí, sí. Esos sí, puntos sí te la doy. Y aquí estamos con las cabezas de lado. Otra vez lo mismo, ya viste. Le pusieron de tener sobremordida. Le pusieron... O sea, estaba así. Como personaje. Exacto. O sea, literalmente... O sea, le dieron lo que se conoce como Shear. Ahí va una de diseñador. Lo que se conoce como Shear. Él estaba así y lo pusieron así, literalmente. Pero bueno, por lo menos es un buen punto de diferenciación. Y mucha más pintura en la cabeza también, ¿no? Increíble. Sí, sí. La pintura hay absolutamente nada que decir. Lo otro bonito de las nuevas figuras es que justamente es de lo que más cambió en las cabezas. Que en la primera se nota como mucho de repente el... Como el borde de la unión cabeza-cuello. Ajá. De nuevo no se nota tanto. Claro. No sé si eso será por el traje, que tal vez el primer traje se notaba más que era como un casco. Claro. Pero se me hace mucho mejor la terminación de las nuevas... Perfecto. Y vamos a ponerlas de ladito. Obviamente lo mismo que ya hemos dicho del plastrón. Esto ya empieza, me imagino, vamos a empezar un poquito más rápido. Aquí vamos con Miguel Ángel. Tiene razón. Muy poquita la diferencia. Porque Miguel Ángel desde la primera ya tenía los ojos mucho más grandes y menos espacio en la bandana. O sea, de hecho esto podría ser una... Puedo ver si era una cabeza extra. Más allá de que está más apachurradita de los lados. Esto bien puede ver si era una cabeza extra. ¡Ah, no! Miguel Ángel tiene algo que me encantó. Y sí lo vi y lo mencioné desde el principio. Ajá. Por fin le dieron un lugar para poner los chacos. ¡Ah, come! Ah, sí, sí. Sí. Eso sí que está... Está muy bien. Pero hablando de la cara, esta sí yo creo que es la que más vale la pena. La primera tiene como... Se nota que está feliz, pero... Pero el segundo es como una felicidad muy Miguel Ángel. Exactamente. Se nota... Sí, exactamente. Exactamente. Y se aprecia y se aprecia un montón. En dos meses que puedes cambiar de una cabeza a la otra y... O sea, puedes ponerle esta a la primera y está bien. Sí. La verdad es que la pintura tiene una diferencia tan mínima. Yo pensé que iba a ser un verde muy distinto. Ajá. Pero la verdad es tan mínimo que... Mira. No se nota. Te lo doy en el aspecto en el que me... A mí lo que más me gusta cuando hacen las tortugas es que cada una tenga un tinte diferente. O sea, como lo hice en el 2012, como lo hicieron las... Las figuras de Playmates y cosas por el estilo. Eso me gusta. Eso me gusta un montón. Entonces, o sea, sí me hubiera gustado un poquito más de eso. Pero bueno, al final del día también se aprecia un montón que puedas cambiar de una a la otra y poderle mover accesorios y cosas por el estilo. Piensa. Allá atrás tienes a tu Leonardo que me estabas enseñando. No hubieras podido haber ocupado tu chaco que da vueltas. La mano de Miguel Ángel. Para que te sigas quejando, ¿eh? Así, ay, no, que ay, ay. Me lo hubieran dado diferente esta. Lo que pasa es que las tortugas me costaron un riñón y traerlas, la zona se quedó la mitad de mi otro riñón. Entonces, creo que podría solo haber comprado el accesorio y set y no tener ocho tortugas. Ah, ya te entendí. Claro, sí, no, pues sí, 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 sí. Sí arde, sobre todo lo que te va a salir la diálisis ahora. Pues va a estar difícil, mano. Ok, pero sigamos. Para ya no hacer este video más largo. Ahí se ve muy bien el plástico. Aquí cambió completamente el cinturón. Parece que nada, lo voltearon. Pero le dieron el... Ah, de verdad, parece que solo lo voltearon, pero le dieron esta huincha. Pero le dieron, ajá, las fundas, exactamente. Entonces, a lo mejor no, pero sí, como que a lo mejor se basaron en eso. Porque sí, está casi igual, ¿no? Sí, sí, solo está volteado. Qué buena observación. Los antebrazos, como tú decías, muy diferentes. Me gustan más estos porque se ven como más venudos. Se ven como más de Fortachón, ¿no? Estos se ven más normalones. Se ven como más de Masters of the Universe. Lo mandaron muchos seres volteretas. Exactamente, muchas. Más volteretas en la primera película. Muchas lagartijas. Pero... Para que lo vayamos avanzando. Claro, los antebrazos, el caparazón. El caparazón es diferente aquí, pero se me hace que es el mismo caparazón de Leonardo. Digo, de Donatello. Exacto. Es el mismo caparazón de Donatello. No sé si esto les pasó a todos o... O era un poco al azar, pero al menos en las de la primera película que tengo yo, dos vienen con un caparazón y otros dos vienen con otro. Creo que le hago un acercamiento acá. Ok. En el caso de Miguel Ángel de la primera película, en la parte inferior tiene como tres hexágonos. No sé si... Ajá, ajá. Y aquí se ven dos nada más, exactamente. Tiene como dividido en tres y abajo es como uno grande. Ajá, ajá, ajá. Y ese tiene como tres aquí. Son tres y dos. Sí. Me gusta más este. Ese caparazón que tiene Miguel Ángel de la primera película, en mi caso, ese caparazón lo tienen dos tortugas de la anterior película y dos que tiene Miguel Ángel de la nueva. En las nuevas tortugas, solo una tortuga, que no recuerdo cuál es, tiene el nuevo caparazón. Todas las demás tienen. Bueno, Rafael tiene un caparazón diferente porque tiene las cuchilladas. Ah, sí, pero igual es como el de este Miguel Ángel, solo que con Battle Damage, nada más que eso. Pero no tiene esa diferencia abajo de como le cambia. No, que se te caiga. No, que no se me caiga mi Leonardo. Pues esta es igual. Este Miguel Ángel es igual que el primero. Y mi Donatello se me hace que también va a ser igual que este es Leonardo. Ahorita voy a dejar a Leonardo para ahorita que salga, lo ponemos. Porque no quiero abrir ahorita las otras que me acaban de llegar. Nada más las enseño para que todo el mundo las vea. Yo ya las tengo. A mí no llega Leonardo para asumirme nada. Miren qué bonitas. Pero igual se aprecia un montón la ayuda que nos dio para filmar porque si no, lo hubiera tenido que haber hecho yo. Entonces. Esa caja es hermosísima. Es una belleza. Si algo no me arrepiento de tener a haber pagado un riñón, como dice. De la diálisis, aunque me salga cara. Este. Sí, Yector que no me quiere regalar la otra. A lo mejor, ¿sabes qué? Estoy pensando. Digo, ya no tiene nada que ver con esto, pero estoy pensando en comprar las otras bootlegs solamente para tener la caja y poner las originales adentro. Es lo que estoy pensando. De AliExpress pedir las bootlegs. Este. Porque la caja es idéntica. La caja es exactamente idéntica. Y si no lo es, pues bueno, suficientemente parecida. Claro. Otra vez lo mismo. Ajá. Ajá. Sí. Aquí avanzamos ya un poco más rápido, pero me gusta mucho la cara de este Miguel Ángel. Como dijiste tú, tiene más pequitas, pero el verde, la tonalidad verde es prácticamente igual. Así que, pueden ahí cambiar, cambiar. Aquí está. Híjole, Leonardo sonriendo se me hace, no, bueno, sí, es que este es Leonardo y este es. Y además tiene una sonrisa bien particular. Déjame poner seguro, ahorita salen las caras, ¿verdad? Este tiene una sonrisa en particular que parece que le están haciendo cosquillas. Está como de. Ya sabes. O sea, no es una sonrisa que se está riendo, es una sonrisa medio. No sé. Y, y, o sea, esos son los ojos de Leonardo. Así que te traes. Qué me estás diciendo? Cómo está esto? Como de analizando. Si explico, pensando, meditando y está. Sí, creo que es. Mira, creo que la, lo que él sí diría y que me parece excelente es que esta es la mejor manera de poner una, una tortuga real basada en la caricatura. Exactamente esta. Ah, o sea, y esta no está basada en la caricatura, no es como, es como una nueva interpretación de Jim Henson, que igual me encanta, no? Y al final del día. Pero fue porque les pidieron que fueran más amigables como en la caricatura. Exactamente. Es efectivamente. Eh, diferentes son estas. Sí, verdad? Las de Leonardo. cambió como en lo largo. En la parte de atrás se puede notar mucho más la diferencia. Claro, le seguí, le seguimos dando. Y aquí sí. Que salgan, que se quiten tus manos. Ahí está. Y esta creo que es la parte más importante, no? Las espadas y las fundas. Esas sí cambiaron. Con la diferencia. Bueno, las espadas son iguales. Yo he pensado que eran diferentes, pero ahorita que las veo ya una comparativa con la otra, si son diferentes las espadas, no? Son iguales, perdón. Quise decir. Pasa lo mismo que con el caso de ahí. Si te puedes devolver y dejarla en pausa para que podamos acercarnos un poquito a los cambios. Pero en el caso de Rafael, que eran como un poco más gruesos por el molde, yo creo que aquí pasó lo mismo. Como en la empuñadura, como esa tapita que no sé cómo se llama. Lo conozco en inglés, se llama hilt o se llama guardia en español. Ajá. La guardia sería, es más gruesa que en las primeras espadas, pero el resto es exactamente igual. Como dije, el puño se nota un poco más grueso, tal vez por el desgaste del mundo. Pero acá la principal diferencia es que, si te fijas en la primera, la de la primera película, tiene como un calado, que se alcanza a ver, y las de la segunda película tienen ese calado, pero está por dentro. Está como hacia... ¡Ah, está volteado! Como que está volteado, claro. Ah, qué interesante. Y el modelo igual cambió. O sea, las antiguas terminan como en una punta más plana, las nuevas en una punta más punta. Más punta, más picuda. Sí. Pero me gusta mucho más la primera, porque tiene más pintura. No, es que era lo que estaba viendo, sí. Se ve espectacular la pintura de la primera. Es de las cosas que no aprecias hasta que ves que alguien saca buen video. Porque sí están muy, muy, muy padres las pinturas, sinceramente. Híjole, trabajazo, Leonardo. Muchísimas gracias, mano. Se te aprecia. Se aprecia un montón. Porque yo también ya ahorita estoy viendo más cosas que no había visto. Aquí están las caras. Una vez más, pues ahí está. No hay mucho más que decir. Más que seguirme repitiendo. Tiene cachete, Leonardo, en la primera. Es lo único que diría. Tiene como de Kiko. Es como esa expresión como de black metal. Es como de black metal, exactamente. Mirando el infinito. Ahí están las espadas. Claro, aquí está lo que iba a mencionar. Que se puede alcanzar a ver. Y que el, ¿cómo dijimos que se llama? Hilt o la guardia, creo que se llama. El hilt, la guardia. Se nota que es un poquito más gruesa, pero el resto es exactamente igual. No tiene ninguna diferencia. Más que puede ser un poquito más grueso. Y que como esas líneas, como de cuero enrollado, pueden tener menos definición porque hay más material. Y también lo que habíamos hablado con el size de... Con el size de Rafa. De Rafa. Espectivamente. Es igual, pero se nota un poco más grueso. Claro. De hecho, me pasó que cuando se lo puse en la mano, al ser más grueso, al sacarlo, me quedó con hartos restos de pintura verde. Ah. No sé si será muy normal o tal vez grande. Y ahí están los chacos. Y al ser más grueso... Aquí hay una diferencia, pero no en el modelo, sino que en el material. Ah, qué interesante. Abaradaron un poco de costo. Ajá. Como que el palito es idéntico, pero como en la cadena, que en este caso es como un alambre, la primera estructura es un alambre rígido. Sí, se podía posar. Sí, el de ahora como que es medio lacio. Medio floppy, medio... Ajá, no tan... Más suavecito. De hecho, creo que le hago ahí una... Como un ejercicio para que se note. Ah, ok, ok. Vamos a seguirle dando. Mira, exactamente. Ahí ese se detiene. Ahí está. Ahí está. Espérate, espérate. No abuses. Este... Y ahí está el seno. No, pues no. Es que estaba saliendo de la alberca. En fin. Ok. Y son exactamente iguales. O sea, de las peores estupideces que dijimos es que eran diferentes y son exactamente iguales. Donatello, todo lo tuvimos mal. Ustedes nos van a disculpar. Leonardo aquí imponiendo su ley. De el mismo tamaño. De el mismo tamaño todo. Ahí está. Mira las poses. Qué bonito. Mira. Es el primero o el segundo accessory set lo que tienes ahí. No hay ningún accessory set acá. Ah, bueno. Las cajas que se ven ahí de pizza son... Yo las hice. Ah, bueno. Pues llegas a presumir. Pues bueno. Espérate. Es que el primer... No, las imprimí. Es que el primer accessory set viene con... Viene con cajas de pizza. Ah, pero es que eso es algo que solo tiene la gente... La gente rica. Sí, estoy rico. Estoy rico. Mira nada más. No, bueno. La gente rica. La gente que lo pidió desde el principio. Porque ahorita cuestan un dineral. Pero cuando salieron cuestan creo que 50 dólares. Así que... Póngase me vivo. Lo que voy a hacer ahora para... No sabías nada. ¿No te gustaban las tortugas? ¿What? Sí. No, las tortugas me han gustado desde siempre. O sea, yo me llamo Leonardo. Imagínate crecer con el nombre del... Ese fue el regalo que le di a mi hijo. Ese fue el regalo que... Porque todos sabemos aquí. Y que a todo el mundo le quede claro que puedes estar en lo correcto. Puedes estar equivocado. Pensar que Leonardo es la mejor tortuga de todas. Estamos de acuerdo. Entonces tú y yo estamos en lo correcto. Mi hijo está en lo correcto. Y si alguien está en desacuerdo como Héctor. Pues digo. Qué feo estar equivocado. Pero bueno. No, lo que pasa es que... Claro. Siempre me han gustado. Pero no mucho tiempo. Un par de años que comencé a coleccionar. A ya decir. Quiero armar una línea. Y continuar con eso. De hecho, de la primera película no la pude conseguir hasta el año pasado. Simplemente porque... Antes eran muy costosas. Y no hace mucho salieron como las versiones individuales. Y luego hubo un reissue. Después de que salieron las primeras hubo un reissue. Aquí... Yo las compré tarde también. El año pasado. Pero lo que me ayudó es que había preórdenes. Y me agarré un día una preorden como de algo. Y me costaron... Me costaron como 24 dólares australianos cada uno. O sea, en serio. Hasta llegué lo primero que hice fue checar que no fueran... Que no fueran piratas. Sí. Porque me costaron baratísimas. Me costaron baratísimas. Son como 18 o 16 dólares australianos. Este americano. Dije. Voy a checar que estén buenas. Porque no voy a hacer que... Pero además son un figurón. Son tal vez de las mejores figuras que yo he visto. O sea... Es una cosa espectacular. Mira qué bonitas. Ah, ya poniendo... Ah, pues también con sus... Con base. Todas echando desmadre. Como Dios mandó que fuera. Ahí podemos ver los accesorios que traen las figuras. El extintor. Que es el que utilizan... Ah, ¿quién trae el extintor? ¿Quién trae? Ah. Neutraliz. O sea, viene. Se lo puedes poner a cualquiera. Ah, pero espérate. Hay que hablar de los accesorios. Ahí, mira. Sí, sí. Si traen una caja de pizza. Y traen varias pizzas mordiditas. Aquí los estoy viendo. Para que no me cuenten. Este... Y traen el extintor. Y traen el batecito. Las salchichas esas. ¿Cómo lo organizan? Ah, sí. Las... Exactamente. Las... Los choricitos. Este... Y rebanadas de pizza mordidas. Y la cajita de pizza. Y el antebrazo. Dos canisters. Dos de uso de mutágeno. Este... Una vacío. Una vacío. Una vacío. Y... Y... Piezas mordidas. Y la caja de pizza. Son los accesorios. Que nos entregan bastante bien de accesorios. A ver si ahorita salen más. A ver si ahorita el que nos mandó el video nos... Nos regala más. Ah, mira. Con las... Y aquí para ver la escala. Para ver la escala con unas de Bandai Figurts. Que desde aquí alcanzo a ver que son originales. Muy bien. Este... Tienen las piernas daicas. Es que... ¿De dónde? ¿Super 7 tú ahora? ¿No que no? No, te conté que me costó como 20... Ah, sí, sí. Exactamente, exactamente. Por Amazon. Por Amazon. Y tú ya animó que no. La única Super 7 que tengo. Es la... Y la leó. Y no podía hacer... Y no podía hacer... No, pues obviamente. Y además es... Creo que las tortugas fuera de Miguel Ángel son las mejores figuras que sacó Super 7. Me gustan mucho. Y ahí está la... La original. La más original del 88. Sin embargo... Sí. Sin embargo, te voy a decir así para que veas mi ojo crítico. La... El... La espada que trae del lado derecho es del reissue. Y la espada que trae del lado izquierdo es del original. ¡Oh, qué buen ojo! Es el dios de las tortugas. Exacto. ¿Eh? 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 Porque seguramente no conseguiste. ¿Y sabes por qué lo sé? Tristemente, fui estafado en eBay porque me dijeron que las dos venían... Eran las originales. Cuando me llegaron, me di cuenta que no. Hice el truquito que vi por ahí en YouTube, que si uno las tira en agua, las que flotan son las nuevas, las que flotan son las antiguas. Sí, pero además el plástico... Se ven en diferentes cosas, pero sí. Te lo digo porque yo sí también tengo mi Leonardo. Aquí está. Aquí tengo el Leonardo original del 88, pero son las espadas del reissue. Las espadas del reissue. Muy bonitas. Y... ¡Ay, en qué buen estado tienes las del 2003! Fíjate que estas, digo, ya no tienen nada que ver con nada, pero es la comparativa. Pero siempre que las encuentro, nunca las he querido comprar porque siempre las encuentro todas golpeadas y todas desechas y como que las pinturas se les caen, sobre todo de la nariz. No, pero aquí hay un poco de trampa. Es la del 2003, pero no es la que salió en el 2003. Esta yo la conseguí. Que tenía como un pack de toda la historia de Leo. ¡Ah! Ya, ya voy a hacer Superman ahí de metiche nomás para Juan Pablo. Sí, justamente así lo pensé. No tengo muchas cosas, pero sé que a Juan Pablo le gusta el Superman. Hay una pequeña comparativa. Sí, sí, ese pack lo vi y siempre lo he querido comprar. Lo he visto barato, lo he visto caro, pero no... O sea, con todo y que me encanta Leonardo, nunca lo he querido comprar porque no puedo tener el de todas. Me gustaría tener las cuatro. Este... Yo solo compré esta, que lo encontré en un tianguis, para que entiendas, como persa. Había varias, pero yo solo quise esa porque hay otras que no encontraba muy bonitas. Le saqué una base, vienen como atornilladas a una base, le saqué la base. ¡Ah! Si me lo habías comentado, con un Hammond, ¿por qué no? Para este Héctor, para este Héctor, por supuesto. ¡Ah! Qué buena pieza esta, ¿eh? Esta es tal vez de los que nadie habla. Es una chulada con Twitter que a mí se le rompió la patita. Es una súper pieza. Es de lo más lindo que hay. Y tiene muy... La articulación de estas cosas es una cosa... Fíjate que nunca le hice review. Es una belleza esa figura. Esa monster es increíble. Creo que lo único malo de Pizza Monster es que la cola es muy larga. Me hubiese gustado tal vez una articulación, tal vez en medio, porque... Estorba. La repisa no me cabe. Tengo que ponerlo como de costado. Pero ahí te va un tip. Ahí te va un tip. No sé, no creo poder enseñarla. A ver si se alcanza a ver aquí. Ve cómo tengo a mi Pizza Monster. Ahí se alcanza a ver esto. Ah, cámara, cámara. Cámara, cámara. A ver si se alcanza a ver. Ve mi Pizza Monster. Lo tengo colgado de la repisa. Ah. Porque como tiene precisamente... Por esa razón. Porque no me cabe. Entonces lo colgué para que tuviera más espacio. Y la mano tiene bastante bien. Lleva varios meses y no se ha caído todavía. Con todo y que se le rompió la pata por andar de valiente. Esta es tal vez de las más importantes. Toca y Razar, que tal vez es la mejor figura de NECA de la historia. O sea, Toca y Razar es algo que está en su propio rango. Es una cosa... Está a otro nivel. Yo no tuve las primeras que salieron en el 2020. Las pude conseguir ahora, cuando sacaron esta reedición. Y se volvieron inmediatamente mis figuras favoritas. Yo no sé si tú las sacaste de la caja. No las he sacado porque quiero un momento especial para hacerlo. Tengo... Porque, o sea, no es porque las quiero dejar en caja. Sino porque les quiero dedicar el cariñito y el disfrute correcto. Y... Razar, la pechera está unida con cadenas. Se le puede mover. Tiene cadenitas de verdad. Todas... Tiene la boca articulada. Las dos figuras de Toca también. Sí. Se le mueve la nariz. Se le mueven las cejas a Toca. Lo de las cejas de Toca, nunca nadie lo había hecho que yo me acuerde. Y nunca nadie lo ha vuelto a hacer que yo me acuerde. Al menos no en este nivel de producción. O sea, a lo mejor hay alguna... Ya sabes, algún cayodo que en algún momento lo hizo. Pero que yo sepa, nada. Y es una hermosura, sinceramente. La escala está perfecta. Además, Toca y Razar traen su propio extintor. Porque en la película usan dos extintores. Así que ahí puedes complementar el set para recrear la escena. Efectivamente. Aquí no podía faltar Super Shredder. Que también es un figurón increíble. Una cosa de locura. Era mi favorito antes de Toca y Razar. Sí. Porque tiene un detalle. Aquí no se ve, pero dentro de la máscara, las manos... Ya empezamos otra vez. Se le ve como la piel quemada. Sí, es increíble. Y el tamaño y todo. Esta es una super pieza. Y con esto ya terminamos. Nada más nos tomó 35 minutos. Este... No me queda nada más que agradecerte, Leonardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tu trabajo. Estuvo espectacular. Y yo tenía muchas ganas de ya verlo contigo. Porque no quería... Ya te lo había hecho fuera del aire. Que como que se desperdiciara. Porque sé que te tomó tiempo. Y me gustó muchísimo. Entonces, muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por tu trabajo y gracias por todo esto. Se aprecia un montón. Y algo que le quieras decir a los juguetetos que nos van a ver con esto. Sí, bueno. Como comenté hace un momento atrás. Yo me tardé varios años en poder tener las de la primera película. Y honestamente, me siento un poco arrepentido de haber gastado. Porque si no las compraron ahora para la salida que salieron NECA estas tortugas. Les recomiendo que pueden esperar. O sea, si ya tienen las de la película anterior. No vale la pena pagar un dineral a un revendedor de eBay. Porque son muy iguales a las anteriores. Siento que no se justifica el gasto si ya tienen las anteriores. Y eventualmente van a salir en su versión individual. Porque por ahí también salió el Tupac que vendían en Walmart. Así que que se aguanten es mi consejo. Que no fomenten este mercado. Entiendo que revender es parte del negocio. Pero a veces se exceden. Y cuando ya te cobran 3, 4 veces el valor. Creo que ya un poco... Yo tengo una regla. Yo tengo una regla para eso. Porque yo también a veces revendo cosas y muevo cosas y muevo... Pero para mí hay una cosa súper sencilla. Si no le vas a quitar nada a otra persona. Compra lo que quieras. O sea, si es una preventa abierta para toda la gente. Cómprate 10 y revéndelas. Qué bueno. Si tú vas a ir a una tienda y hay 4. Y te llevas las 4. Y nadie las puede conseguir porque tú abusaste. Entonces estás del diablo. Entonces sí, por favor no lo hagas. O sea, y esa es la regla que yo siempre sigo. Si hay una preorden y yo puedo pedir 2. Siempre pido 2 y vendo 1. O sea, es un reverendo hecho. Porque puedo. Pero... Yo creo que todos lo han hecho. Pero hay gente que se excede a eso. Que yo he visto estas figuras a 3, 4 veces su valor en Ebay. Y creo que no. A mí eso ni siquiera me molesta. O sea, si tú las quieres vender a 3, 4... Está bien. Pero lo que está del diablo es que estén a ese precio. Porque alguien llegó a un Walmart y se llevó todas. Y se las llevó todas. Y creó pues esta sobrevaloración artificial por eso o por los bots que llegan y compran todo el inventario cuando sale. Eso está del diablo. Pero si es una preorden abierta para que toda la gente pida todas las que quieren. Y tú quieres pedir 2, 10 o 15, pues adelante. Y luego las quieres vender adelante. ¿Quieres pedir 30 mil dólares? Pídelos. Ya falta que te los pague alguien. El mercado te va a ajustar solito. Bueno, sí. Pero... Y digo ya nada más para tener con el video porque estoy de acuerdo contigo. Pero no sean hijos de su tal por cual. Y le quiten el gusto a alguien más. Solamente porque ustedes quieren ganar dinero. Exactamente. Porque ustedes quieren ganar dinero. Eso está de la fregada, ¿no? Son muy iguales a las anteriores. Así que sí. Si tienen las anteriores, no es necesario que corran por estas nuevas. Pero los que las puedan tener o que ya las tienen, estoy seguro que las van a disfrutar. Porque son muy bonitas. Y cuando vayan teniendo las otras, como para hacer escenas, como Toca y Razor, por ejemplo, realmente no se van a arrepentir. Son unos figurones. Tal vez lo único que les falta es articulación. Bueno, pero eso siempre. Pero son geniales. Así que muy agradecido por esta invitación, Víctor. Y nada. Nos vemos a la próxima. Muy contentos. Muchas gracias. Suscríbanse. Suscríbanse, suscríbanse.